Me gusta mucho a mi compañero Obelaria, se llama Tallería Pacial, suelta la diversidad de caminar. Tallería Pacial Tallería Pacial, Tallería Pacial Tallería Pacial Tallería Pacial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ya se cansaron! ¡A ver el grito de las mujeres! ¡El grito de la mujer! ¡El grito de la mujer! ¡Fuato, fuato, fuato, fuato! ¡Fuato, fuato, 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 fuato! ¡Fuato, fuato, 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 fuato! ¡Vקiéndola, ¡la calera! ¡Vacuéndola, sin duda! Moviendo la carrera y moviendo la pintura. Nos vamos. Sirvi, con otro éxito de Mar Azul. En la capital que acorrió a derecho. Enrique Galán y Siazegui. Su traje a caminar. Enrique Galán y Siazegui. 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 ¡Vaya para mi curva! ¡Cometa Nueva! ¡Nillo Felicia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! una bolsita una gente no puede decirlo porque soy bonita ella es la mejor que le tengo miedo a decirle ella es la mejor que le tengo miedo a decirle yo soy bonita yo soy bonita ella es la mejor que le tengo miedo a decirle ella es la mejor que le tengo miedo a decirle ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!